Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas Hoy vamos a continuar con el tema relacionado con el rompimiento espontáneo de simetría pero vamos a empezar a ver lo que es el mecanismo de Higgs que es una formulación de un rompimiento espontáneo de la simetría que funciona dentro del contexto del modelo estándar Para eso vamos a tener que aprender de qué sirve el mecanismo de Higgs en cuanto a los detalles técnicos del mecanismo de Higgs aparte de las implicaciones fenomenológicas, o sea, del tipo de observaciones que se pueden deducir a partir o de la evidencia de que el mecanismo de Higgs es el mecanismo que es necesario en el modelo estándar para generar las partículas, las masas y los observables que son los que se observan en colisionadores de partículas tipo el LHC Bueno, vamos con eso, vamos a partir de la pantalla y comenzamos Bien, entonces, cuando hablamos del mecanismo de Higgs de hecho es un nombre relativamente corto para lo que implica ya que el mecanismo de Higgs en realidad, aunque Peter Higgs es conocido por el mecanismo de Higgs en realidad el mecanismo de Higgs fue propuesto por varios físicos entre todo por un número grande de físicos, más o menos de manera contemporánea pero los únicos que obtuvieron el premio Nobel fueron básicamente Peter Engler o sea, Engler y Peter Higgs básicamente porque eran los únicos que estaban todavía vivos al tiempo de la prevención del Nobel ya que uno de los requerimientos para ganarse el Nobel es que el autor tiene que estar todavía con vida no se pueden dar los premios Nobel de manera póstula Muy bien, entonces el mecanismo de Higgs como ver que son básicamente en torno a seis físicos Braut, Engler, Urach, Niel, Hagen, Higgs, Higgs, Kibble son los que propusieron que el modelo estándar que conocemos es una consecuencia de un rompimiento espontáneo de simetría de una formulación de los campos que hay en el modelo estándar pero que respetaban una simetría más grande o sea, digamos que tenemos dos esquemas lo que es el modelo estándar donde nosotros conocemos que existe el electrón por ejemplo, con una cierta masa el electromagnetismo donde el fotón es una partícula sin masa más las otras fuerzas fundamentales como la fuerza débil la fuerza nuclear fuerte, etc. 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 con los quarks, etc. en ese esquema todas las partículas tienen masa pero esa formulación del modelo estándar no tiene simetrías o sea, tiene como simetrías aparentes pero que están rotas entonces la formulación de este mecanismo dice que en realidad partimos de un modelo de una formulación con cierto nivel de simetrías que una vez que se rompe va a converger a lo que es el modelo estándar o al grupo de partículas del modelo estándar pero viéndolo con más detalle o sea, entre paréntesis una de las cosas más importantes que tuvo el mecanismo de Higgs ya que al ser el mecanismo de Higgs al ser el mecanismo de Higgs recién confirmado experimentalmente en el 2012 existían otros otros mecanismos que iban en paralelo al mecanismo de Higgs tratando de explicar por qué las partículas molestando tienen masa pero como bien sabemos la evidencia experimental le dio el favor al mecanismo de Higgs y a la partícula asociada con el mecanismo de Higgs que es un campo escalar con una masa de 125.15 y que tiene unas ciertas características de cómo se desintegra se desintegra a par de leptones a par de bosones doble B fotones, etc. y todas esas características observacionalmente experimentalmente corresponden a las características predichas en el modelo que incluye el mecanismo de Higgs como parte de él muy bien entonces, por ejemplo esto es del del experimento Atlas en el LHC y este es uno de los gráficos donde se observa la evidencia que existe una nueva partícula que se que los datos que la corroboran o sea, en el sentido digamos que estos datos que están acá que se mueven como así son los datos experimentales observados para un canal de caimiento o sea, para un proceso para un proceso de un bosón de Higgs desintegrándose a dos bosones Z y esos bosones Z desintegrándose cada uno a dos lectones por lo tanto eran cuatro lectones observando en ese canal se veía que por ejemplo los datos rojos la área roja corresponden a lo que se espera dentro del modelo estándar si es que el mecanismo de Higgs no existe o sea, si es que la partícula escalar no está presente deberíamos ver los puntos que los puntos deberían coordinarse con los puntos rojos con las áreas rojas el área violeta es otro tipo de señal del modelo estándar la línea el área entrerayada es la incerteza que son pequeñísimas con respecto a lo esperado del modelo estándar pero existe una parte que es que sobresale con respecto a lo que uno espera en el modelo estándar sin Higgs a cuando uno agrega una partícula escalar con las características del bosón de Higgs y eso es lo que se observa desde el punto de vista estadístico se puede corroborar que hay un mejor ajuste y es consistente no solo con esta medición sino con muchas otras que es necesario tener una partícula escalar con ciertas características de más a 125 chile para tener una mejor descripción de lo que se está observando en el colisionador entonces esto llevado a un nivel de una significante estadística que se conoce de 5 sigmas que eso quiere decir que la fluctuación que esos puntos que están ahí hayan sido simplemente fluctuaciones estadísticas se reduce a una posibilidad una probabilidad de 1 sobre 5 5 millones o 5 billones perdón de de chance de que haya sido simplemente una fluctuación estadística entonces ciertamente eso está indicando que esta medida es lo suficientemente estadísticamente importante para ser corroborada para ser validada como observación entonces en este caso bueno una captura del video cuando en el LHC en el CERN hacen una conferencia de prensa hacen una conferencia básicamente anunciando las colaboraciones de Atlas y CMS anunciando que después de un par de años de búsqueda en el ICL de AOR se ha manifestado el campo escalar de 125 giga de electronvol y por lo menos le dan la buena la buena noticia ya sea a Peter Hicks a a a para que el modelo que en su tiempo propusieron en la década de los 70 realmente era un modelo que estaba explicando y estaba ayudando a entender a la naturaleza cómo estaba formada la naturaleza al nivel más fundamental entonces ese es uno de los logros muy grandes que han tenido ya sea Peter Hicks Pierre Engler y el resto de los físicos que propusieron este mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría para poder explicar de dónde vienen las masas de las partículas fundamentales de dónde vienen las masas de los posones de gauge que observamos y de dónde vienen el grupo de simetría que conforma al modelo estándar muy bien entonces cuando le estaba hablando del grupo de simetrías vamos a ver ahora cuáles son el grupo de simetría del modelo estándar dónde se basa todo esto qué es lo que se rompe cuando se aplica el mecanismo de Hicks tiene que tener un grupo del cual partir entonces la descripción básica del modelo estándar o sea la descripción o el grupo de simetría anterior al rompimiento espontáneo de la simetría es básicamente son simetrías de gauge o sea son simetrías locales del mismo estilo que nosotros vimos para el caso de QED o de la electrodinámica que teníamos una simetría Q1 local ahora vamos a tener un grupo de simetría más complejo pero siguen siendo grupos de simetría locales basados en grupos en este caso bueno grupos continuos que ya vamos a ver cuáles son las descripciones pero podemos decir que tenemos estos dos que se conocen como que son grupos no abelianos y este que está acá que es un grupo abeliano que tiene la forma del grupo que tiene el electromagnetismo que es un Q1 la cosa es que aquí no aparece el electromagnetismo todavía ya que el electromagnetismo o el grupo de simetría del electromagnetismo es una consecuencia del rompimiento espontáneo de la simetría entonces digamos que viendo tenemos el grupo de simetrías anterior al rompimiento espontáneo de esta vio el mecanismo de Higgs y a través del mecanismo de Higgs se genera se rompen las simetrías del modelo estándar y terminan sobreviviendo las siguientes dos la SU3C que es SU3 de color básicamente la simetría que tiene las interacciones fuertes y también aparece una simetría U1 electromagnética y esa es la simetría del electromagnetismo que es la que nosotros vemos y nos permite observar el universo gracias a que los fotones son partículas sin masa y se van a propagar sin ningún problema por el universo mientras que anterior al rompimiento espontáneo de la simetría tenemos tres grupos SU3 de color que viene siendo las interacciones fuertes pero existe un grupo que es SU2L que es SU2L que vamos a ver qué significa y U1Y donde Y significa hipercarga y básicamente esos dos grupos SU2 cruz U1 son los que forman la interacción electrodébil o sea básicamente de esta combinación es de donde salen posteriormente después del rompimiento espontáneo de la simetría aparece la fuerza nuclear débil o las interacciones débiles y el electromagnetismo pero el grupo de simetría original del modelo estándar es SU3 cruz SU2 cruz U1 ahora ¿qué implica eso? y aquí vamos a ver distintas cosas y aquí está un poco relacionado con con teoría de grupos en ese contexto entonces cuando uno habla de un grupo uno de un grupo continuo como en estos casos SU2 cruz U1 SU3 SU2 y 1 uno tiene que hablar también del caso como es un grupo de simetría van a tener objetos que se llaman los generadores generadores de grupo cada generador de grupo va a estar asociado con un bosón de gauge entonces digamos el grupo SU3 tiene 8 generadores de grupo por lo tanto tiene asociado 8 generadores 8 bosones de gauge cada uno va a ser un gluón que son los mediadores de las interacciones fuertes va a tener 8 gluones por otro lado la simetría SU2 left va a tener 3 generadores de grupo y va a tener por lo tanto asociado 3 bosones de gauge que le vamos a llevar W1 2 y 3 y por otro lado la interacción de hipercarga va a tener asociado un generador tiene un generador de grupo por lo tanto tiene un bosón de gauge y le vamos a llevar el bosón B bien entonces por otro lado después del rompimiento espontáneo de la simetría nuestros campos de gauge algunos van a verse afectados debido al rompimiento espontáneo de la simetría por ejemplo los gluones se mantienen exactamente igual ya que su grupo de simetría se mantiene exacto pero la parte relacionada con SU2 cruz U1 de hipercarga se ve afectada aparecen dos bosones de gauge cargados que son el W más y el W menos que son parte de lo que conocemos dentro del modelo estándar aparece un bosón que se llama el bosón Z que está relacionado con la fuerza débil que vendrían siendo tres bosones que están relacionados con este por lo menos bueno están relacionados con todo eso y aparte debido a que tenemos el electromagnetismo con una simetría exacta tenemos al fotón que es el otro bosón de gauge que está dando vuelta en el modelo entonces en ese sentido tenemos que el número de bosones de gauge a pesar del rompimiento espontáneo de simetría se mantiene solamente que algunos de ellos van a adquirir más debido a lo que vimos en la lucha anterior que cuando el vacío ahora el valor de expectación del vacío de nuestro campo de Higgs en este caso de distinto de cero va a implicar que ciertas partículas van a adquirir más bien para poder entender por qué viene esa estructura de dónde viene esa estructura de grupos y no es simplemente una estructura que alguien se le ocurrió y de ahí se dedujo el modelo estándar sino que fue una construcción basada en evidencia experimental y que poco a poco convergió a darse cuenta que la estructura de grupo necesaria para explicar las observaciones era el grupo de simetría SU3 cruz U2 cruz U1 partimos primero desde los experimentos y de ahí se fue construido esa realidad entonces uno de los primeros experimentos que fue importante para entender la naturaleza de muchas de las interacciones en este caso las interacciones débiles era el experimento que se llamaba experimento de Wu de la profesora Chen Hyun Wu profesora china que en ese caso lo que estaban observando era el decaimiento de un decaimiento beta del cobalto que significa que un neutrón se transforma en protón o sea un decaimiento beta es que hay un neutrón en un núcleo atómico que se transforma en protón emitiendo un electrón y un antineutrino entonces en ese en ese escenario el experimento de Wu que medía este tipo de decaimiento radioactivo decaimiento beta era un proceso que se conocía o se vio que rompía paridad violaba la simetría de paridad ¿qué quiere decir que violaba la simetría de paridad? básicamente nos estaba diciendo que por ejemplo si yo tengo mi elemento de cobalto el elemento de Wu si yo tengo el cobalto y el cobalto yo lo tengo con su spin hacia un lado lo que se está observando es que cuando el cobalto decaía se transformaba vía una emisión beta pero el electrón salía en una cierta dirección entonces en principio cuando se produce un decaimiento una de las variables que uno quiere ver es por ejemplo cómo se con qué ángulos con respecto al spin de la partícula en este caso se está produciendo una de las partículas salió un electrón y por acá salió un antineutrino etcétera que era el decaimiento beta pero se daban cuenta que si ese experimento se trataba de ver de una forma contraria donde se alineaba el spin de una manera distinta no ocurría el caso del espejo o sea básicamente si yo agarraba este caso que me debería decir que el electrón no tiene ningún problema en ser emitido en la dirección contraria no estaba ocurriendo de tal manera que lo que se estaba viendo es que no los dos procesos que deberían ser deberían coexistir debido a que no debido a que pero asumiendo de que yo podía tener el problema en el espejo o sea básicamente tener la misma configuración física pero transformada ante la inversión de paridad ante la inversión espacial el otro proceso que es el que sale debido a la inversión de paridad que es que el electrón ahora sale para abajo en vez de para arriba no se estaba dando entonces el decaimiento tenía una preferencia por solo una configuración que era la configuración donde estas partículas salían alineadas de una cierta manera eso aquí implicaba eso estaba implicando básicamente que las partículas que estaban siendo afectadas vía el decaimiento beta se estaban siendo modificadas solamente sus componentes left-handed por decirlo de una manera fácil recuerden que un fermión tiene una componente left-handed y una componente right-handed la imagen del espejo del cobalto hubiera estado más configurada por fermiones right-handed pero lo único que se estaba viendo es que el decaimiento ocurría afectando a los componentes left-handed entonces eso era una violación de paridad ya que uno hubiera esperado que el decaimiento beta le diese lo mismo si era left-handed o right-handed por ejemplo el electromagnetismo el fotón se acopla a ambas partes se acopla del espinón completo no se acopla solamente a las partes left-handed o right-handed lo que se estaba viendo acá es que el decaimiento beta y por lo tanto el electrón que se emite estaba teniendo una cierta preferencia por un lado por una configuración y no por la otra entonces eso fue una de las primeras evidencias que él a través de este experimento que también estuvo como fue galardonado con un premio Nobel debido al descubrimiento de la fuerza débil era una fuerza que a diferencia de lo que se conocía del electromagnetismo era una fuerza que solo se acoplaba con las partes left-handed de los campos provocando una asimetría en la descripción del langiano entonces esto nos indica una cosa súper importante que la fuerza débil es una de las fuerzas bastante extrañas porque rompe la asimetría de paridad y por lo tanto nos permite entender distintos fenómenos el hecho de que los neutrinos estén presentes en este caso y que los neutrinos sean sin masa también está relacionado con la interacción de fuerza débil y que las partículas del modelo estándar anterior al rompimiento de la asimetría no tengan masa y necesitemos solamente el mecanismo de Higgs está también relacionado al hecho de que la fuerza débil es una fuerza que solo se acopla con algunos campos y no con otros bien entonces ahora tenemos que introducir un poquito de lo que es algo de los grupos porque de ahora en adelante vamos a hablar mucho de grupos SU SUN U1 el que conocimos como el electromagnetismo que era un refaseamiento en el espacio complejo pero del punto de vista general existe el grupo SUN donde N es un número entero que básicamente son el grupo de simetrías que vienen que ocurren a través de las matrices matrices unitarias de N por N digamos la representación fundamental las transformaciones de la representación fundamental son matrices unitarias que tienen determinante 1 y que actúan sobre vectores de N componentes complejas ya por ejemplo una matriz unitaria satisface que U U es igual a U U y como resultado nos entrega la identidad de N por N por otro lado una matriz U tiene determinante igual a 1 y por otro lado transforma sobre un objeto de N componentes complejas le afecta mezclando esa N componente y generando otro vector de N componentes entonces de esa manera tenemos que este grupo SUN tiene esa propiedad que phi' es igual a U phi recuerden tiene N componentes y pertenece bueno sería ese N componente complejo tiene N componentes una de las consecuencias del grupo SUN que tenemos acá es que por ejemplo si yo hago daga hago la contracción entre phi' daga y phi' esto se transforma básicamente phi' u daga u daga phi ya que esa es la ley de transformación y esta cosa como vale 1 donde deja la misma cantidad básicamente equivale piénselo de una manera reducida en el sentido de que es el equivalente a las rotaciones pero en un espacio de N por N y complejo ya el caso más simple es el caso U1 donde el grupo 1 nos dice que es una matriz de 1 por 1 que actúa sobre un elemento sobre un vector de una componente del plano complejo entonces cuando tenemos esto tenemos el grupo 1 básicamente nosotros ya sabemos que el grupo U o sea la matriz U equivale a E a la I t simplemente a la fase compleja que usamos para rotar los vectores los campos escalares los campos escalares complejos entonces esa va a ser una la 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 un poquito más complicado porque actúa sobre objetos más grandes bien debido a que la las matrices de transformación son objetos de N por N y básicamente nosotros ya sabemos que si queremos rotar algo en el plano complejo basta solamente una fase que esto también es equivalente a rotar en un vector en dos dimensiones equivale solamente a usar una matriz de rotación con coseno seno menos seno coseno tenemos una cierta estructura que no es necesario que nuestra matriz de N por N tenga N cuadrados elementos distintos para cada configuración existen un cierto mínimo de parámetros que nos permita generar cualquier combinación todas las combinaciones de matrices de transformación entonces estos se conocen y esto el grupo de su N se puede describir lo que se conoce como un álgebra del I en el cual uno necesita conocer lo que son los generadores del grupo que son estas matrices estos operadores bueno estas matrices T sub A donde A es el número del generador o sea si yo tengo un cierto grupo voy a tener K veces un cierto número un cierto número K de generadores y los elementos teta vendrían siendo los factores numéricos que nos ayudan a hacer un peso sobre los distintos elementos para encontrar la matriz U básicamente tenemos que exponenciar todo eso con un I adelante y generamos todas las combinaciones posibles podemos generar cualquier matriz U que pertenezca a este grupo aquí no se preocupen esto es abstracto simplemente pero para que lo vayan predigiriendo cuando lo apliquemos al caso especial a un caso que ya conocen que es el grupo SU2 entonces por ejemplo una de las cosas más importantes que nos ayuda y que esto sea un álgebra del I es que los generadores de grupo tienen una ley de conmutación donde la ley de conmutación nos dice que el conmutador del elemento del generador A con el generador B nos va a dar básicamente I veces la suma sobre este tensor que está acá que es F ABC contraído con el generador de grupo número C con índice C este elemento el F ABC se conoce como las constantes de estructura y básicamente nos dan la forma y las relaciones que cumplen estos generadores ahora vamos a ver cuáles son las constantes de estructura para casos específicos simplemente este es un grupo U1 SUN general y muchos de los grupos que aparecen en física de partículas a nivel de teorías de por ejemplo teorías de gran unificación donde trata de unificar todas las interacciones el electromagnetismo la fuerza electro débil y las interacciones de color se basa por ejemplo en un grupo SU5 entonces ahí más o menos para que traten de visualizar que existen estos grupos que se pueden describir en términos generadores y con una álgebra del I de tal manera que uno se abstrae un poco de escribir directamente qué cosa es la matriz U sino que uno trabaja en base a los generadores bien primero vamos a partir por el grupo SUN más simple que es el grupo SU2 que básicamente ya por el simple hecho de que se llame tengo un 2 significa que son las matrices el grupo de las matrices unitarias de 2 por 2 que transforman sobre vectores de dos componentes donde cada uno de esos componentes son números complejos son matrices de 2 por 2 aparte el grupo SU2 cumple esta relación de conmutación que el generador tau i y tau j lo vamos a llamar de esa manera de aquí en adelante ya vamos a ver por qué básicamente cumplen que el conmutador de tau i con tau j va a ser igual a dos veces el número imaginario por epsilon ijk donde epsilon ijk es el tensor de Levi-Chivita completamente disimétrico contraído con el elemento con el generador tau sub k ¿qué significa eso? que en los generadores de SU2 son básicamente las matrices de Pauli ya que las matrices de Pauli también cumplen con la misma relación de conmutación eso va a implicar por un lado que cuando ustedes estaban viendo en mecánica cuántica sobre la teoría de la spin aparecía en la matriz de Pauli era porque dentro de ese grupo dentro de esa representación o sea de esa descripción del spin estaban trabajando con el grupo SU2 y cuando estaban haciendo acoplamiento entre spin que aparecían los factores de Klerch-Gordan eran básicamente generando distintas representaciones del grupo SU2 para un número de spin más grande o para un momento angular más grande cuando tenían dos que la representación de un electrón con un electrón le generaba una combinación que era antisimétrica otra simétrica etcétera etcétera eso es en parte gracias a la estructura que tiene el grupo SU2 entonces en este caso vamos a utilizar a las matrices de Pauli que van a ser nuestros generadores para el grupo SU2 y que si se acuerdan en la descripción o en el grupo de simetría que tiene el modelo estándar anterior al rompimiento espontáneo uno de los grupos es SU2 entonces básicamente vamos a estar jugando en gran parte con las matrices de Pauli y sus propiedades para poder describir al modelo estándar entonces básicamente como les decía antes cualquier transformación cualquier matriz de rotación o cualquier matriz unitaria perteneciente al grupo SU2 se va a poder escribir como la exponenciación de i medios por tau el vector tau que es básicamente tau uno tau dos tau tres producto punto el vector theta que es básicamente el parámetro que queremos ver entonces por ejemplo en el caso más básico vamos a tener que el caso de SUN SU2 vamos a tener la matriz U por ejemplo que fuera uno cero cero eso equivale que podría ser exponencial de i medios por como es uno cero cero este el vector theta esto equivale simplemente a tau uno si hacemos esta exponenciación en tau uno vamos a poder encontrar cuanto es la matriz compleja que está acá la matriz unitaria que está acá esto cuando uno habla de una exponenciación de una matriz es básicamente hacer la serie de Taylor del elemento esto sería esto de m esto sería m a la n partido por m a la p sumado sobre n hasta infinito ¿ya? básicamente la expansión de Taylor de la función exponencial pero aplicada sobre matriz eso va a implicar muchas cosas ya que las matrices de Pauli por ejemplo ahora que tenemos solo tau uno eso va a significar que esa matriz de Pauli es simplemente la matriz de Pauli la matriz de Pauli cuadrado la matriz de Pauli cubo etcétera 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 y eso va a ir afectando ya que sabemos que las matrices de Pauli al cuadrado dan dan cero si no me equivoco entonces de esa manera van van a poder vender todo eso y va a converger a una serie en funciones de cero y cero bien entonces ahora siguiendo con este grupo y como ya le había adelantado con el grupo Svn una de las gracias que van a tener las matrices unitarias es que si tenemos un elemento un vector de dos componentes complejas por ejemplo el campo phi grande que está compuesto por un phi1 y un phi2 si lo transformamos a través de una matriz unitaria del grupo SU2 que significa tener phi1' y phi2' que viene siendo una combinación lineal de phi1 y phi2 a través de la matriz unitaria lo que nos va a mantener es que la estructura por ejemplo phi' daga phi' va a ser igual a la phi daga phi daga phi daga phi' daga phi' va a ser igual a phi daga phi daga y por lo tanto contracciones de ese estilo van a ser invariantes ante SU2 lo mismo pasaba cuando hacíamos con cuando ustedes tenían en la prueba que verificar si un laranjiano era invariante ante 1 estaban básicamente verificando que ante las transformaciones de ese grupo nuestro laranjiano se mantenía invariante entonces nosotros vamos a formular un laranjiano que tenga la gracia que ante las transformaciones de SU2 se va a mantener invariante entonces vamos a ir juntando cosas que vimos antes en la clase en el curso con esta nueva característica que es aplicar o considerar estos grupos de simetría un poquito más complejos como el grupo SU2 muy bien entonces una vez introducido lo que es el el grupo SU2 tenemos que empezar a hablar de lo que se conoce como la teoría electodébil la teoría electodébil o la teoría Weinberg también que es el otro nombre que tiene que es básicamente cómo se fue desarrollando lo que es ahora el modelo standard esto es la etapa a mediados del siglo del siglo 20 desde los 40 hasta los 80 90 todavía era una teoría que no se sabía si era completamente corroborada experimentalmente anteriormente todo fue dando forma y ya sabemos la descripción del modelo estándar actual pero en ese entonces lo que se conoce como teoría electodébil se iba construyendo a medida que la evidencia iba indicando que existía algún tipo de estructura entonces en este caso se daban cuenta que las transiciones nucleares cuando tenemos núcleos atómicos por ejemplo el hidrógeno el helio tiene el helio que tiene dos protones dos neutrones pero también existe una versión que es dos protones un neutrón o dos botones sin neutrón etcétera etcétera que cambia el número de protones entonces de esa manera empezaban a aparecer distintas características que ante las transiciones nucleares cuando ese núcleo se desintegraba y se transformaba en otro núcleo atómico como lo que ocurre por ejemplo con el uranio que va cambiando de núcleo atómico a medida que tiene decaimientos radioactivos entonces se empezaban a dar cuenta que esas se formaban ciertas estructuras no un núcleo atómico se decaía en lo que quería tenía una cierta regla que primero tenía que pasar por un tipo de núcleo atómico por otro entonces se iban desarrollando se iban observando y se iban en pos de la evidencia que se observaba y aquí tiene un gran apoyo la parte de física nuclear se observa que hay ciertos números básicos o números cuánticos que nos permitían definir a ciertos objetos a las partículas que de la época se iban observando uno es lo que se llama el isospin débil isospin básicamente porque de isospin viene por spin isotópico cuando uno tiene isótopos cuando uno tiene elementos que tienen básicamente el mismo número de nucleones pero distinto número de protones y neutrones básicamente que la suma de todos los protones más neutrones en materia constante esos son isótopos del mismo elemento o cuando se mantienen el el mismo número de protones pero cambia el número de neutrones tiene otro nombre el objeto que esta característica el isospin se podía caracterizar el núcleo atómico en términos de la cantidad de isospin que tenía y por otro lado aparecía otra cantidad que era necesaria para poder describir las transiciones que se le conocía como la hipercarga que tenía como un aire de carga eléctrica pero no era una carga eléctrica por eso se le llama hipercarga lo mismo que el isospin tiene una característica que parece al spin pero no es el spin el que conocemos forma parte del electrón el electrón tiene un spin y también va a tener después vamos a ver que va a tener una cierta componente de isospin aparte del spin propio bien entonces en pos de la evidencia experimental se observaba que la carga eléctrica que tenía una cierta una partícula estaba relacionada ya sea con la cantidad de isospin que tiene y también con la cantidad de hipercarga que posee de tal manera que básicamente se resume en lo que se conoce como la fórmula de Gelman-Nishijima que es esta que está acá que nos dice que la carga eléctrica de una partícula depende de su isospin y depende de su hipercarga de tal manera que el isospin más la hipercarga partido por 2 entonces ¿qué quiere decir eso? si lo aplicamos con las partículas que conocemos por ejemplo el electrón tiene carga menos 1 carga eléctrica negativa eso significa que yo podría construir un electrón en términos de una partícula con isospin menos 1 medio y que esa partícula tuviera carga hipercarga menos 1 por otro lado también podría construir un electrón con carga eléctrica menos 1 con una partícula que tuviera isospin 0 y con hipercarga menos 2 entonces de esa manera uno se da cuenta que el electrón tenía dos posibilidades o ser una partícula con hipercarga o ser una partícula sin hipercarga o sea con isospin o sin isospin donde la hipercarga estaba adecuada para que diera la carga eléctrica menos 1 por otro lado el neutrino al tener una partícula con carga eléctrica cero tiene isospin 1 medio e hipercarga menos 1 entonces aquí empiezan a aparecer esas relaciones que claramente ustedes si más adelante toman cursos más avanzados de física de partículas teoría de cuántica de campo y descripciones más avanzadas del modelo estándar se pueden empezar a dar cuenta de que por ejemplo este electrón el electrón que está aquí en la izquierda que le voy a llamar electrón left tiene el mismo nivel de hipercarga pero sino opuestos al nivel de isospin mientras que el electrón que se encuentra en la derecha que le voy a llamar electrón right tiene una hipercarga distinta y una hipercarga o sea un isospin cero que quiere decir que estos dos que están aquí en la izquierda o en el centro de la izquierda compartan un número cuántico y el otro cambia y que se llama isospin es que tal vez el electrón y el neutrino o sea el electrón left y el neutrino left alter una partícula con isospin un medio o menos un medio en realidad son parte de un mismo objeto que cuando manifiesta su isospin por llamarlo isospin up se comporta como neutrino y cuando manifiesta su isospin como si fuese isospin down o menos un medio se manifiesta como electrón entonces ese tipo de relaciones daba pie para empezar a entender cómo formular una simetría un laranjiano una teoría en la cual existiese una simetría de gauge asociada al isospin y también a la hipercarga y eso es lo que se conoce como la teoría electrodevil y luego el modelo de Weiner entonces como les digo en base al análisis de estos números cuánticos isospin e hipercarga en realidad uno podía formular que en realidad existían dos no existían tres partículas sino que existían solamente dos objetos un objeto donde el neutrino y el electrón el neutrino left handed y el electrón left handed son parte del mismo objeto que se conoce como un doblete un doblete isospin que quiere decir que es como una partícula que tuviera spin un medio con hipercarga menos uno y por otro lado otro objeto que no tiene isospin que se le va a conocer como un cinglete porque es solamente un número que está solito o sea que es un objeto de dimensión uno se le va a dar cinglete isospin y va a tener hipercarga menos dos entonces estos dos objetos fundamentales el doblete y el electrón right handed nos ayudan a entender como es la estructura de las partículas que conforman la materia los leptones y los cuartos entonces va en parte gracias a la evidencia ya sea por el experimento de Wook por la formulación observar como se comportan las partículas con isospin hipercarga y como se corresponden con la carga eléctrica y como son los procesos nucleares que nos permiten entender los decaimientos nos permiten entender cómo el isospin y la hipercarga nos ayudan a formar objetos fundamentales para describir los procesos o sea aquí igual faltan muchos detalles que podríamos ver pero se nos va a alargar mucho la clase pero es importante que empiecen a entender que esas características isospin e hipercarga nos ayudan a definir objetos más infundamentales que las partículas finales porque ya tenemos ahora el doblete electrónico que le vamos a llamar el E y el electron right handed como objetos fundamentales ya no tenemos el electrón y el neutrino sino que ahora son solamente el doblete y el singlete bien entonces ahora vamos a entender que cuando hablamos de la teoría electrodébil estamos hablando de la teoría descrita por un grupo de simetría SU2 cruz 1 donde el SU2 va a estar asociado a las partículas con isospin un medio o sea por eso se llamaba SU2 left abajo porque va a actuar sobre los elementos que son left handed en parte soportados por el experimento de Wu y por otro lado vamos a tener el U1 de hipercarga que vamos a ver que significa entonces en este grupo de simetría que es SU2 cruz 1 vamos a tener cuatro bozones de gauge como ya le había explicado antes al inicio de la clase el bozón de gauge asociado a las interacciones de hipercarga que es básicamente el bozón de gauge V sub Mu de que va a ser un cuadrivector y por otro lado tenemos los bozones de gauge asociados a las interacciones de hiperspin donde tenemos tres bozones de gauge que los vamos a llamar W1 2 y 3 de tal manera que vamos a poder escribir ahora que sabemos que nuestro modelo va a ser simétrico o la idea es que sea simétrico antes de este grupo de simetría ante este grupo SU2 cruz 1 vamos a poder escribir un laranjiano que es completamente simétrico ante esas transformaciones que hay invariantes ante esas transformaciones el bozón de gauge de la hipercarga al ser un bozón de gauge de una simetría local 1 nosotros ya sabemos cómo es el laranjiano porque es el laranjiano que vimos en su tiempo para el electromagnetismo entonces su laranjiano va a ser menos un cuarto B-Mu-Nu B-Mu-Nu donde B-Mu-Nu es D-Mu-B-Nu menos D-Mu-B-Mu equivalente antes teníamos el F-Mu-Nu que era D-Mu-A-Nu D-Mu-A-Nu pero ahora como estamos hablando de la hipercarga el el tensor de estrés es básicamente se llama B-Mu-Nu para este bozón de gauge nos queda ahora entender cómo funciona el laranjiano para el otro bozón de gauge para el SU2 para el SU2 es un poquito más complicado pero vamos a ver que al final se reduce a una cosa muy parecida al de electronetismo formalmente el laranjiano que es invariante ante las simetrías de SU2 ante las transformaciones de gauge de SU2 es básicamente menos un octavo la traza recuerden que nosotros tenemos el W1 W2 W3 entonces vamos a tener que sumar sobre los tres estados de bozones de gauge entonces este laranjiano va a corresponder a menos un octavo la traza de W-Mu-Nu W-Mu-Nu donde el W-Mu-Nu viene siendo el el tensor de estrés para los bozones de gauge el equivalente al F-Mu-Nu pero para bozones de gauge del grupo de SU2 donde el tensor W-Mu-Nu es básicamente la contracción entre el generador T sub A con el tensor de estrés para cada uno de los W por separado o sea aquí tenemos T sub A el T sub A la matriz de Pauli aésima con el W-Mu-Nu contraído de tal manera que vamos formando de tal manera que este W-Mu-Nu es básicamente una matriz de dos por dos donde en sus entradas tiene parte del W-Mu-Nu parte del W-Mu-Nu y parte del W-Mu-Nu todo junto ahora la transformación el tensor de estrés para el W-Mu-Nu es básicamente de Mu W-Nu para el 1 por ejemplo si A es igual a 1 tenemos que el W-Mu-Nu es de Mu W-Mu-Nu menos de Mu W-Mu menos una constante de agoblamiento que se le llama G que tiene que ver con la intensidad de las interacciones débiles en este caso o de la interacción SU2 por Epsilon ABC que es la constante de estructura del grupo SU2 por W-Mu-Nu W-C-Nu de tal manera que cuando tenemos una interacción del grupo SU2 el tensor de estrés se vuelve más complicado pero el laranjiano sea como sea retiene en cierta manera alguna de las formas del laranjiano original ¿Qué cosa va a ser lo bonito de este sistema de este caso es que si uno parte de ese laranjiano que era la traza que significaba sumar sobre las diagonales de la contracción de esas dos matrices de 2 por 2 en realidad esa traza se va a poder reducir a menos un cuarto sobre la suma de los distintos W-Mu o sea menos un cuarto W-A-Mu-Nu W-A-Mu-Nu que eso significaría si lo queremos escribir de manera expandida tenemos que el laranjiano para SU2 es menos un cuarto como el del F-Mu-Nu pero con esto W-Mu-Nu significa menos un cuarto multiplicando W-A-Mu-Nu 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 va contraído consigo mismo cada uno va por separado pero recuerden que el W-A-Mu-Nu es lo que vimos que es el de W-A-Mu-Nu 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 prácticamente lo que teníamos lo que les mostraba anteriormente en la diopositiva entonces sea como sea las estructuras que teníamos para U1 se siguen repitiendo un poquito más complicadas pero en esencia siguen siendo la misma forma menos un cuarto por el cuadrado del tensor de estrés de los bozones de Gage para este grupo de SU2 bien, entonces ahora eso simplemente es la parte relacionada con la transformación con el grupo SU2 cruz 1 y con los bozones de Gage asociados a ese grupo SU2 cruz 1 la gran pregunta es entender qué le sucede a los lectrones en la teoría electrodébil, porque nosotros cuando vimos al electrón nosotros vimos que el electrón simplemente tenía una simetría, o sea teníamos un espinor que tenía su parte left-handed y right-handed y con el fotón se acoplaba con la matriz Gamamu ahora en este caso nosotros tenemos que tratar de entender qué significa cada una de las componentes left-handed y right-handed para un fermión en este contexto SU2 cruz 1 entonces, si se acuerdan el laranjiano para un campo fermiónico lo podíamos expandir ya sea en la parte left-handed y en la parte right-handed recuerden que nos decíamos que teníamos el espinor C que básicamente era chi con xi entonces cuando hacíamos escribíamos el laranjiano de Dirac nos quedaban las combinaciones que conocemos del laranjiano de Dirac pero si las descomponíamos nos quedaba una parte que era cinética left-handed cinética right-handed y un término que mezclaba los componentes left-handed con right-handed que era proporcional a la masa de la partícula esto significa que si lo escribiésemos como espinores de cuatro componentes nosotros tendríamos por un lado el espinor left-handed que es básicamente el proyector left-handed actuando sobre el espinor que nos daría la componente chi o el espinor right-handed que es el proyector right-handed por el espinor que nos daría la componente xi entonces de esa forma nosotros sabemos el laranjiano y sabemos que cada una de esas dos partes son partes distintas del espinor vamos a ver qué significa eso desde el punto de vista del laranjiano entonces cuando teníamos este laranjiano ahora escrito en espinores de cuatro componentes pero proyectados left-handed o right-handed con estas matrices uno más menos gama cinco parque bordos nos quedaba el laranjiano que está acá entonces si pensamos en el electromagnetismo y pensamos que phi-left es el electron left y phi-right el electron right entonces nosotros nos damos cuenta que si teníamos una simetría de gauge u1 local que era la simetría del electromagnetismo nuestras derivadas se transformaban en derivadas covariantes donde la derivada covariante era la derivada del espacio-tiempo menos y veces la carga eléctrica por el fotón ahora el punto es que tenemos que tratar de hacer lo mismo pero con nuestra teoría de fermiones con nuestros nuevos fermiones con el fermión que es doblete left-handed y con el singlete right-handed pero considerando que ahora ya no tenemos el fotón no tenemos el amu tenemos el bosón de gauge b mu y tenemos los bosones w123 de la parte de subos entonces ahora tenemos que tratar de juntar esos cuatro bosones de gauge con nuestro doblete y nuestro singlete para ver la posibilidad de escribir un laranjiano que sea invariante ante esa representación del grupo bien entonces como tenemos solamente el elemento left-handed y el elemento right-handed el doblete y el singlete entonces vamos a poder escribir nuestros laranjianos de la misma manera que aquí tenemos solamente la parte cinética que depende del left-handed la parte cinética que depende del right-handed y los términos de mezcla vamos a ver que formalmente nosotros podemos escribir la parte cinética del doblete left-handed como el doblete el doblete barra y gamma mu la derivada covariante left por el doblete left-handed más el singlete right-handed barra y veces gamma mu derivada covariante mu la parte right-handed por el singlete right-handed menos los términos que son asociados o más los términos del laranjiano que son asociados a las partes cinéticas de los bosones de quecho el un cuarto b-munu b-munu y el otro en este caso le puse menos un octavo la traza del doble de munu traza doble de munu en este caso y haciendo la misma idea que hicimos cuando vimos el la derivada covariante el electromagnetismo nosotros vamos a tener que la derivada covariante para el doblete left-handed viene dado por un término de derivada del espacio-tiempo más i veces el valor de la hipercarga por una constante que le va a llamar g' que está asociado con el bosón de gauge b mientras una segunda parte va a ser i veces g que es la constante de acoplamiento que aparecía para su2 partido por 2 por la matriz de Pauli de tau sub i contraído con los doble de sub i eso va a ser la parte left-handed la parte right-handed básicamente como es un cinglete de su2 no puede interactuar con los bosones de gauge de su2 entonces básicamente la derivada es un poquito más simple y en su caso va a ser la derivada del espacio-tiempo más i veces la hipercarga g' partido por 2 b munu o sea aquí podemos ver distintas distintas cosas primero que nada que los objetos que son dobletes de su2 tienen una componente de doblete de su2 por lo tanto van a interactuar con los bosones de gauge de su2 mientras que todo el resto como tienen componentes 1 de hipercarga van a tener un término que es proporcional al término de hipercarga que sería el equivalente en su momento a lo que vimos con el electromagnético bien entonces para ir ya un poco redondeando la idea si expandimos estos derivados covariantes porque ahora básicamente tenemos que empezar a hacer el trabajo de abrir la estructura y ver lo que hay dentro hasta este momento es todo bastante abstracto entonces si tomamos primero la derivada reihanded ya sabemos que la derivada reihanded es de esa forma solo depende de WMU si tomamos la derivada left-handed como la derivada left-handed como nosotros tenemos la derivada covariante left-handed actuando sobre un objeto que tiene dos componentes y gamma-mu con otro objeto que tiene dos componentes este objeto que está acá tiene que ser una matriz de 2x2 eso va a significar que nuestra derivada covariante si la expandimos porque conocemos las formas de las matrices de Pauli nos va a dar las derivadas que van en la diagonal el término que depende del bosón de Gage B que va en la diagonal y después otros términos que son distintos y que dependen de los distintos W1,2 y3 tenemos el W3 debido a que la matriz de Pauli tau3 es 1 menos 1 0 0 vamos a tener que un término de la diagonal es más IBSG medio W3MU o sea W3MU mientras que en el otro término de la diagonal va a haber un signo menos que transforma estos dos puntos distintos este con ese término positivo común y el otro con un signo menos relativo entonces vamos a tener eso de diferente en esta derivada covariante o sea como esto va a estar explotando sobre el doblete electrónico que acá arriba tiene un neutrino y acá tiene un electrón aquí vemos que el término relacionado con los neutrinos va a ser un poquito distinto que los términos relacionados con el electrón ahora los términos de la anti-diagonal como van a depender de la matriz de Pauli 1 y 2 tau 1 que es 0 1 1 0 y tau 2 que es 0 menos I I 0 nos van a generar estructura que es IBSG partido por 2 WMU menos IBS W2MU y en el otro lado lo mismo salvo que ahí tenemos un signo más que hace uno distinto al otro entonces de esa forma tenemos que nuestras derivadas covariantes son más feas claramente que en el caso electromagnético pero nos están dando una pequeña diferencia si es que nuestra partícula o nuestra nuestra componente del doblete es la componente que está arriba que estaría asociada con el neutrino o si está abajo que está asociada con el electrón el electrón lejante bien entonces el para simplificar notación también y con todo el sentido físico porque eso lo vamos a ver más adelante vamos a definir lo que se conoce como el WMAS que básicamente es esa combinación una combinación entre el W1 y el W2 multiplicado por la identidad con la raíz de menos uno por la identidad por el por la por i y el W- que es básicamente el complejo conjugado del otro en la otra combinación completamente ortogonal o sea básicamente W más si hacemos el conjugado nos entrega W menos uno el complejo conjugado del otro eso que nos permite hacer nos permite centrarnos un poquito mejor o enfocar la vista de mejor manera sobre la derivada covariante de la parte left-handed de tal manera que tenemos una parte que es completamente diagonal que es proporcional a la identidad que es la parte que depende del espacio-tiempo y del bosón de gauge B o sea de la interacción de hipercarga mientras otra parte que tiene una forma IBSG partido por 2 que es la constante de gauge para el SU2 donde en la diagonal tenemos W3 menos W3 y en la antidiagonal tenemos raíz cuadrada de W más y raíz cuadrada de W menos de tal manera que ahora tenemos una estructura que más o menos podemos seguir y es más fácil que ver que esta ensalada de expresiones que tenemos con la derivada covariante bien mientras que para la parte del right-handed es todo bastante simplecito simplemente tenemos que el laranjiano que es la contracción de el right por I gamma mu de mu right el right el laranjiano esa parte del laranjiano introduciendo la deriva covariante significa que el right I gamma mu de mu más I hipercarga lo que sea va a terminar siendo como la hipercarga es igual a 2 por lo que nos decía la fórmula de Gelman y Shihima tenemos que el laranjiano va a ser una cosa o la parte del laranjiano va a ser proporcional al campo right-handed barrado I veces gamma mu de mu menos I G' de mu right-handed o sea esto se parece mucho a lo que obteníamos en el caso electromagnético el electromagnético era phi barra y gamma mu o la deriva covariante que era de mu menos I u a mu fin ya se parece mucho y ahora vamos a ver a dónde vamos a a dónde vamos a ir a parar con esta con esta vista acá bien entonces ya para ir terminando esta parte no hay que dejarla en la mitad por lo menos para ir cerrando esta descripción en términos de la deriva covariante etc. de nuestros campos left-handed y right-handed ahora si nos centramos en la parte laranjiana que es la parte left-handed que tiene hipercarga menos I y es un doblete nosotros tenemos este laranjiano esta es la parte laranjiana que estamos interesados el doblete barrado y gamma mu la deriva covariante el doblete eso se va a transformar en el neutrino left-handed barrado el electrón left-handed barrado y veces gamma mu de mu left-handed por neutrino left-handed electrón left-handed estos que están aquí son espinoles ahí lo toman en cuenta si expandimos nuestra deriva covariante que esto es lo que tenemos la atención centrada en esta parte va a significar que por un lado las partes que son diagonal nos van a decir neutrino aquí y gamma mu una derivada covariante neutrino donde aquí tenemos menos i g' b mu mientras el otro término diagonal nos va a dar el electrón left-handed y una derivada que va a ser menos i g' b mu y aquí tenemos el electrón left-handed que se parece mucho a lo que vimos antes para el electrón right-handed entonces tenemos esos dos términos que son iguales para los tres solamente que aquí tenemos un un medio mientras que acá tenemos simplemente no aparece el un medio porque tiene el doble de hipercarga en este caso tiene la mitad de hipercarga porque tiene hipercarga igual a uno eso es para la parte relacionada con el bosón de gage b pero la parte más interesante aparece cuando vemos como es la parte que depende de los bosones de gage w eso significa que por un lado vamos a tener el electrón left-handed el electrón left-handed y veces gamma mu por este término grande que era la matriz con esto que está acá entonces básicamente aquí tendríamos que hacer multiplicar cada uno de los términos fila por columna haciendo la contracción de las matrices y lo que vamos a obtener que es necesario que ustedes se den el trabajo y hagan esa multiplicación matricial que es súper sencilla vamos a obtener por ejemplo que las partes que dependen por ejemplo esto que está acá va a estar multiplicado con este y con este va a ser un término de la contracción eso va a significar que el neutrino se va a acoplar con el W3 y con el neutrino de vuelta pero con un signo positivo mientras que el electrón left-handed con el W3 se va a acoplar con un signo negativo y después estos términos que son de la antidegonal nos van a generar términos cruzados entre el neutrino y el electrón entonces por un lado solamente los campos left-handed vamos a tener que el neutrino left-handed se acopla con el neutrino left-handed o sea neutrino left-handed barra neutrino left-handed a través de el bosón B y el bosón W3 el electrón left-handed se va a acoplar con el bosón B y con el bosón W3 de la misma manera el mismo electrón solamente va a cambiar el signo menos a ese nivel con el con el W3 entre el neutrino y el electrón ese dos tipos de interacciones esas dos partes eventualmente nos van a dar interacciones que no son ni la del fotón ni la del Z vamos a ver porque el mecanismo de Higgs tiene que entrar pero por otro lado la misma teoría electrodevil que todavía no hemos visto los detalles de esta tiene la gracia que nos está produciendo interacciones entre el neutrino barrado left-handed con el electrón left-handed a través de un bosón de gauge doble de más esto básicamente nos está diciendo que un neutrino interacciona o sea un electrón interacciona con un doble de más y nos produce un neutrino left-handed left-handed y lo mismo pero permite conjugado que es lo contrario estas son las interacciones que llamó la atención en el experimento de Wu que nos permite entender el decaimiento beta la transición al beta en la fuerza nuclear cuando se estudia el núcleo atómico y es lo que nos daba la importancia sobre la descripción de la teoría electrodevil o sea antes de la descripción que estamos viendo hoy se conocía este tipo existía algo donde aparecía el electrón y aparecía un antineutrino y se le había llamado el bosón doble o sea se conocía como la partícula doble de más o doble de menos lo que se conoce como corriente cargada porque llevaba una carga eléctrica esta parte de acá todavía era oscura ya que con el experimento de Wu solo se podía uno tomar cuenta se podía darse cuenta de la parte cargada de las interacciones débiles todavía faltaba describir otra faceta que es lo que se conoce como corriente neutral que está asociado con el bosón Z que tiene carga eléctrica cero pro vámonos con calma con esta parte ya que vamos a verlo con más detalle bien ahora sí para ir cerrando la la historia ya que por la hora estamos más o menos bien entonces vamos a tener que el bosón B y el bosón W3 funcionan para las interacciones pero no son compatibles con los términos de masa de un laranjiano de un campo fermiónico o sea cuando nosotros hablamos del laranjiano del término de Dirac de masa lo tenemos al menos M phi barra phi nosotros no podemos escribir términos que sean electron right handed barra electron right handed ni tampoco términos de masa que sean doblete electrónico barra doblete electrónico de tal manera que estos términos no son invariantes ante la simetría SU2 cruz 1 y por lo tanto no están presentes eso significa que en nuestra descripción que llevamos hasta ahora de teoría electrodébil aparte de tener los bosones de Gage B y los W123 podemos describir agrupar lo que sería el neutrino y el electrón ya sea en un doblete o el electrón solito en un cinglete pero el problema es que no le podemos dar masa a nuestras partículas por lo tanto viene siendo una evidencia en contra o sea que la teoría de esto no puede reproducir la naturaleza como la vemos ahora porque nosotros conocemos que las partículas tienen masa y aparte que existen bosones de Gage que son partículas masivas no bosones de Gage sin masa hasta ahora todo no tiene masa completamente desacoplado en ese sentido de la realidad entonces primero que nada lo que no puede explicar el modelo con la simetría SU2 cruz U1 local exacta o sea el modelo laranjeano completamente simétrico de invariante ante esas transformaciones primero que nada que los fermiones no pueden tener masa o sea si le pones masa rompe no puedes escribir ese laranjeano no es simétrico ante esa simetría SU2 cruz U1 no existe el bosón de Gage asociado al fotón los bosones W más y W menos que se evidenciaban en el experimento de Wu serían bosones de Gage sin masa y cambiaría completamente la fenomenología y los experimentos si es que los bosones W fueran sin masa y tampoco se sabe que aparezca lo que se conoce como el bosón Z que también es otra partícula observada aquí solamente para que vean los valores de las partículas que no aparecen en esta teoría simétrica SU2 cruz U1 que es el fotón con masa cero el Z con masa de 91 GB y el W con masa de 80 GB es decir que en la teoría de esto de ver que hemos visto hasta ahora aún faltan ingredientes por agregar porque nos está representando bien algunas cosas buenas por ejemplo las interacciones que nos permiten entender el decaimiento beta y el experimento de W pero aún le faltan ingredientes o aún le falta algo para que el modelo sea compatible con las observaciones que las partículas tienen masa que los bosones de gauge algunos tienen masa y que existe un bosón de gauge asociado al electrodoxomagnetismo que tiene masa cero muy bien entonces vamos a le voy a dejar un ejercicio simplemente que es lo de escribir en la granjiano la parte cinética del término menos un cuarto W A MUNU W A MUNU en términos de los bosones W3 W más W menos para que vayan soltando la mano con todos estos términos que están acá muy bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá ya la clase del viernes vamos a ir con más detalle con respecto a estas partes y con respecto al por lo menos cómo podemos solucionar el problema de que nuestras partículas no tengan masa sabiendo de que la evidencia experimental nos dice que sí tienen masa y vamos a empezar a entender cómo funciona el mecanismo de Higgs y cómo nos ayuda a aliviar estos problemas muy bien vamos a dejar la clase hasta acá si tienen preguntas ya saben